No, Farfán y Cucurucho, es decir, ya son inseparables, ¿no? ¡Se han evocado, Cricri! Mira, ¿en qué se han embarcado? Míralos. Oye, las producciones de Farfán tienen... Es como actor, ¿no? Como thriller. Ahora sí, ya... No, Farfán ya va... No, pero de lleno, va parando la lorcha. Va a ser galán de novela. Bueno, porque no... Oye, si Cristian Domínguez fue Farfán también, ¿ah? Tiene más arrastre popular. Claro. Aunque ya hizo una película, pero él no salió. Le hicieron una película. Pero ahora yo creo que él va a salir. Él va a actuar. Yo creo que si lo agarran en este momento de su vida, él lo hubiese hecho en su película. Se están arrepintiendo ahora que ya le perdió miedo a la cámara, ¿no? ¿Puede ser? Pero qué buena producción, ¿no? Bueno, hay plata para invertir también. Y cuando hay plata para invertir, hay plata para hacer cosas de buena calidad. Pues ahí están los resultados también. Aunque también te voy a decir, sí, claro que es necesario presupuesto, pero la creatividad y buen gusto es en la otra mitad. Si tienes poco presupuesto y tienes buena creatividad y buen gusto, puedes hacer que las cosas se vean en qué bien. Y bien actúa. Pero en este caso debe haber presupuesto y gente con creatividad a la que contratan para hacer todo esto, ¿no? Entonces hay todo. Pero actúa de verdad mejor que Cristian Domínguez, súper normal. Sí, sí, sí. Bueno, no tiene la valla muy alta con tus... ¡Qué felicito, qué felicito que te la actúa! Oye, pero la producción está buena, ¿no? ¡Está bien! O sea, mira... Mira, y al otro, al amigo también, el cucurucho, está bien, está bien. Y esa es una publicidad. ¿Es publicidad? ¿Es una publicidad? ¿De qué, ah? Ah, de algo de internet. Ay, 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 ay. Pero no sale en la tele, ¿o sí? Sí, ya está saliendo. Ah, ¿en la tele sale? Ah, ¿en la tele? Sí. Ah, en las redes. No, pues yo te pregunté en la tele. No me marees, hijita. Por favor, ordenate. Sí, 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 dices a todos. Entonces ya no sé qué cosa es sí. Solamente para que no te ponches. Ahora vuelve. Sí, claro, sí, sí, sí. Ahora, a ver, ahora sí. Ay, cariño.